Se siguen conociendo detalles que rodean el vil asesinato de la joven Valentina Tres Palacios, hallada muerta dentro de una maleta en un contenedor en Bogotá el pasado domingo 22 de enero. El principal sospechoso es el novio de la DJ, John Paulus, ciudadano estadounidense, quien salió del país tras el hallazgo del cadáver y eliminó todas sus redes sociales, lo que para los familiares no es normal, por lo que le piden que dé la cara y explique lo que sucedió la madrugada del domingo, toda vez que él estuvo con ella de rumba el viernes y el sábado. El familiar expresó que se han intentado comunicar con el estadounidense y no ha sido posible. Él desapareció de forma misteriosa, nosotros hemos intentado contactarlo por medio de redes sociales, por medio del número de teléfono que tenemos de él y nos tiene bloqueado, entonces nos parece sospechoso de que él desaparezca de manera así tan rápida que nosotros no podamos contactarlo. Por su parte, Laura Hidalgo, madre de la joven, expresó que el hombre había llegado hace una semana a Bogotá, que le tenían mucha confianza y que Valentina estaba muy ilusionada con pasar toda una vida a su lado, sin embargo, reconoció que el norteamericano era un poco celoso. Sí, él la verdad sí era un poquito, se obsesionó mucho con mi hija y él sí era un poquito celoso, él tuvo una discusión en diciembre con mi hija y fue por celos, porque mi hija tenía muchos pretendientes porque era muy hermosa. El caso, que es tendencia en redes sociales y del que toda Colombia está hablando, avanza rápidamente. La policía informó que ya tienen su poder las grabaciones del momento exacto en el que un hombre alto desciende de un carro gris y arroja la maleta al contenedor, además del testimonio de un conductor de Indriver que los transportó en la madrugada del domingo. Asimismo, la policía ofrece una recompensa de 20 millones de pesos por quien dé información sobre los o el responsable del homicidio.